Bien, y también hablando de cara a lo que puede llegar a pasar en la segunda vuelta, pero también algunos que se han alejado del Frente Amplio en estos años, que dejaron su banca y que ahora la van a volver a ocupar, pero en este caso en el Partido Nacional, y estamos con el diputado electo Gonzalo Mujica. Buenos días, Gonzalo, gracias por venir. Un gusto estar acá, siempre ya, creo que tercera o cuarta vez que vengo. Siempre es un placer. Bien, muchas gracias. Y estuviste escuchando un poco acá toda la discusión de la mesa. Sí, muy interesante. Es más lindo lo que hablan cuando se van de cámara. Viste este tío privilegiado ahí. Nos están enfocando, sí, sí. Este es otro programa que algún día haremos. Pero bueno, ¿cuál es el estado de situación de toda esta negociación de cara al gobierno multicolor, como le dice la candidatura? Bueno, Luis lo resumió en la entrevista que le hacían, que ustedes pasaron. El Partido Nacional presentó un documento, y los partidos ahora están haciendo las devoluciones, se va a hacer la síntesis y se va a firmar, tal vez hoy, supongo, para ya tener la base programática. Y esto es lo esencial, que este acuerdo se hace sobre la base de un documento que obliga a llevar adelante ciertas políticas públicas. Yo creo que esto es muy interesante, es nuevo en la historia del país, me parece a mí. ¿El borrador tenía demasiado detalle y por eso se está complicando alguna cosa? No, pero yo creo que los partidos tienen sus propios centros de trabajo, y bueno, si se han hecho observaciones o mejoras o aportes, se van a considerar. Pero tampoco el documento que nosotros les llevamos es un documento caprichoso, es un documento que se basa en los puntos que hemos visto en común en los programas de los distintos partidos. Recién hablábamos de algunos que no estaban en común, que son los menos, pero que no estaban en común. En ese caso, ¿el Partido Nacional tiene el poder para flexibilizar o se siente obligado a sumar a todos a la coalición y cambiar esos puntos? No, yo pienso que lo esencial es lo que ya estamos de acuerdo, estamos haciendo ajustes en temas puntuales. Algunas cosas que tienen que ver con seguridad, que son temas aleatorios, no es lo central, y algunas sugerencias que se nos han hecho sobre las modificaciones que queremos hacer en la ley de enseñanza, sobre todo en los temas de gobernanza de la educación, que pueden ser de recibo, para nosotros no son temas de principios, eran funcionales más bien. Así que yo creo que eso se va a resolver rápido y vamos a tener un acuerdo programático como sustento del acuerdo político. Y yo creo que eso al país le da mucha tranquilidad y al gobierno que viene le va a dar mucha solidez, porque no somos un conjunto que apoya casualmente una medida u otra, sino que tenemos una obligación en torno a ciertas políticas públicas de por lo menos durante toda la duración del gobierno. ¿Hasta dónde obliga eso? ¿Hasta dónde...? Porque el documento además establece algunas cosas sobre lo que se quiere hacer y otras sobre las que no se va a hacer. Por ejemplo, que no haya retrocesos en algunas leyes aprobadas en los últimos años, en la llamada agenda de derechos, etc. Claro. ¿Hasta dónde eso impide que el día de mañana un legislador de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Partido de la Gente, del Partido Independiente, presente un proyecto que se salga de ese documento a nivel legislativo? En la medida que es un compromiso, sería incongruente con el compromiso. No debería hacerse. No debería ocurrir. No debería hacerse. Si sucede, habrá que actuar en consecuencia con el compromiso. Hay una ruptura con el compromiso, que eso queda claro. Eso es evidente. Entonces, nosotros... Yo creo que también es importante que dentro de los contenidos del acuerdo estén estas defensas de avance que hemos hecho en estos años sobre muchos derechos civiles, derechos de minorías, libertades que se han consagrado legalmente. Porque, por otra parte, tenemos al gobierno haciendo la campaña más reaccionaria que yo le he visto al Frente Amplio en los últimos 20 o 30 años, acudiendo al miedo al cambio, aterrorizando a la gente. Es increíble las cosas que corren por las redes, las cosas horribles que le van a pasar a la gente y al país si hay un cambio. Son las mismas que corrían cuando yo tenía 18 años y quería hacer una revolución para defender el status quo en aquel momento. Si hay un cambio... Le están pagando con la misma moneda que en su momento utilizó, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Nacional... Nunca creí que llegaran a eso. Pero es patético, ¿no? Ver, apelar a la defensa del poder y del status quo por miedo al cambio. Te van a sacar. ¿Qué te van a sacar? Tu hijo te lo van a llevar a Cuba. Ahora te dicen que te van a sacar los derechos adquiridos. Yo estoy muy feliz porque ya sabemos que hay 200.000 uruguayos que decidieron no votar al Frente Amplio en esta elección. ¿Vos fuiste uno de esos? Por supuesto. Yo soy parte de ese proceso y me parece que es bueno saber que ya existimos y quiénes somos y además que estamos en todo el espectro opositor buscando un cambio. Yo decía que tenemos un origen común y una causa común. Hemos elegido diferentes instrumentos políticos. Ahora parece más claro que los que eligieron el tuyo en esta segunda vuelta tienen una decisión tomada porque ya votaron en la calle POU. ¿Qué pasa con los otros? ¿Cómo lo están viviendo hoy? Yo creo que los otros lo están viviendo con una gran expectativa. Lo están viviendo con un poco de bronca acumulada porque hemos sido maltratados, insultados. Nos han faltado el respeto durante todo este periodo. ¿A los Frente Amplistas que se fueron, digamos? Absolutamente, absolutamente. Yo llamo o invito a que cualquiera vea algún tuit mío y qué respuestas dan abajo los Frente Amplistas, a ver si hay alguien que argumente algo contra lo que yo propongo. Pero tenemos que considerar a la gente que actúa en las redes o a parte de la gente que actúa en las redes como una representación de la sociedad uruguaya. Porque en las redes muchas veces se ve... Además en las redes con un dirigente político. Pero peor a veces. Porque ¿qué pasa con el Frente Amplistas que no está en la militancia así como vos? ¿También sentiós esto? Absolutamente. Yo pasé toda la campaña reuniéndome con Frente Amplistas que habían decidido no votar. Y lo primero que me pedían era reserva. Querían que su voto fuera en reserva para no verse sometidos al hostigamiento permanente, permanente, al insulto, a la gente que les negaba el saludo, a la humillación en la calle. ¿Tan es así? Brutal. ¿Eh? Pero es un poco exagerado la humillación en la calle. No, 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 no. Sí, porque las redes en realidad... Yo tengo anécdotas tremendas. Pero en la calle... Tremendas. De gente que ha tenido problemas hasta familiares por decir que cambiaba su voto. Entonces, yo sobre esos Frente Amplistas no me preocupo porque sé que han tomado una decisión, la han sostenido durante todo este tiempo y la van a defender. Pero yo quiero hablar con los otros, los que yo digo los próximos 200.000, que son los que se quedaron en el Frente Amplio desencantados, enojados y sin ilusión. Yo creo que van a tener ahora en la segunda vuelta la oportunidad de defender su rebeldía y sus ansias de cambiar la realidad, que en última instancia fue la que a todos nosotros nos hizo de izquierda hace tantos años. Pero vos decís que de los que votaron ya en primera instancia el Frente Amplio... Sí, absolutamente. Que van a cambiar el voto ahora en la segunda vuelta. Hay muchos miles que votaron a desgano, votaron enojados y votaron casi por una... dándole una última oportunidad a sus fuerzas. Hay sectores, por ejemplo, del Partido Colorado, que van a votar al Frente Amplio y llaman a votar a Martínez porque dicen que los vallistas nunca votan a raristas. Bueno, parece un argumento un poco... Es el sector de sobrino-nieto de Baltasar Blum, que él se llama Baltasar Blum, que no participó ni en la interna ni en la elección de octubre. Ah, Glodovsky también, por ejemplo. Glodovsky sí participó en la interna. Tuvo algo menos de mil votos. Pero es muy difícil saber qué incidencia pueden tener. Yo creo que en el Frente Amplio hay miles de uruguayos, porque además estuve hablando también con ellos todo este tiempo. Yo tengo la enorme mayoría de mis amigos siguen siendo frenteamplistas. Yo estuve muchos años allí. Y hay miles de frenteamplistas que votaron con un enorme desencanto y una falta de ilusión absoluta. Muchos hasta enojados. Bueno, sí, porque uno le realiza críticas al gobierno en su gestión, porque todos los gobiernos tienen errores, y seguramente hasta errores muy importantes. Pero después, a la vez, muchos frenteamplistas siguen entendiendo, hasta el día de hoy un 39% del país, que a pesar de esos errores sigue siendo la mejor herramienta política como para gobernar el país. Algunos piensan eso, otros pensaron que le daban una última oportunidad. Y yo creo que muchos de esos miles de frenteamplistas tienen ahora la oportunidad de sumarse a un cambio, de defender su rebeldía, de no permitir que además de que te sacaron la ilusión, la esperanza, la alegría, ahora te saquen también las ganas de cambiar la realidad. Y que te la saquen metiéndote miedo. Miedo al cambio, a nosotros, que nos bancamos todo lo que bancamos por querer cambiar en algún momento. Ahora, como quedó planteado el escenario, a partir de la votación de octubre, es bastante más beneficioso, ventajoso para la oposición. Porque si sumamos todos los votos que sacaron los partidos que están acordando de la oposición, y bueno, hay casi un 54% de los votos contra un 39% de los votos que sacó el Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio mantiene una ilusión porque esta es una votación donde lo que se miran son las personas y los candidatos. Y ahora está la calle Pou, con Beatriz Argimon, y Martínez, con Graciela Villar como fórmula. Y Equipos presentó una encuesta en la que el saldo de simpatías y antipatías es mucho mejor el de Martínez que el de la calle Pou. Es decir, hay mucho más gente que le cae bien Martínez de la gente que le cae bien la calle Pou. Es decir, la calle Pou, creo que el saldo, lo tengo acá, es un menos 19% contra un menos 2% el saldo de Martínez. Bueno, todavía la calle es muy resistido en muchos sectores de la sociedad. Martínez sale con una ventaja como para poder captar también a aquellos uruguayos que votaron otros partidos, votaron a la oposición, pero capaz que ahora prefieren ir por el lado de Martínez para mantenerse en el gobierno. Sí, pero lamentablemente la campaña del Frente no es ensalzar las maravillas de Martínez que casi ya no está en la campaña porque hicieron la campaña sin vicepresidenta y ahora hay que votar al vocero del candidato. No hacen esa campaña, sino que hacen una campaña diciendo que si hay un cambio te van a pasar un montón de cosas horrorosas. Se sumó ahora la vicepresidenta actual diciendo que si hay un cambio va a haber una gran conmoción social. Están queriendo establecer el eje orden y cabo, que es el viejo eje que ponía a la derecha. La frase más concreta de Topolanki fue si pretenden introducir en la ley de urgente consideración un cambio donde los docentes no vayan a tener representación en el Codicen o no vayan a tener voto en el Codicen, eso va a generar una conflictividad social. Lo cual es entendible, ¿no? Ese es el motivo de la declaración, pero el sentido de la declaración es restablecer un viejo eje temático que se manejó durante muchas elecciones que es el eje orden y caos. Si viene el cambio, viene un caos social. Nosotros somos el orden, la tranquilidad. Por eso digo que es la campaña más reaccionaria que le ha visto al frente los últimos traídos. Es el partido del orden. Claro, es el partido del orden del estatus quo. Sí, pero en el caso de que queden los docentes fuera, en el caso de que se toquen algunas reglas también de los consejos de salarios para los sindicatos, ¿usted no piensa también que va a haber movilizaciones sociales? Yo no sé si van a quedar los docentes fuera para empezar, porque estamos empezando a negociar. Bueno, lo están negociando, pero en el caso de que queden fuera. Si es un planteo que lo vemos viable, se pueden dejar. Y en los consejos de salario lo que vamos a plantear no toca en absoluto los avances salariales que tiene el país. Lo que vamos a plantear son medidas que van en el sentido de generar trabajo. Y eso implica permitirle a las empresas tener más facilidad para descolgarse de los acuerdos que se realizan a nivel central cuando una empresa está radicada en el interior o cuando tiene una realidad diferente que las grandes empresas de su rama. Más de lo que se puede hoy, porque hoy ya hay algunas herramientas para eso. Sí, que funcionan muy mal. Por eso, más de lo que se puede hoy. Que funcionan muy mal. Porque el gobierno dice eso y ya existe. El gobierno responde a eso y ya existe. Yo espero que estas cosas lleven a movilizaciones positivas, porque en realidad es para favorecer a los trabajadores y además no toca ninguno de los derechos adquiridos por los trabajadores que están dentro de los acuerdos salariales. Pero todavía hay una discusión que es mejor, negociar por sector o negociar por empresa. Se entiende por parte del PITCNT, inclusive del gobierno, que si uno mueve la aguja hacia la negociación por empresa, después lo que pasa es que, claro, en empresas chicas, con trabajadores poco organizados, va a terminar moviéndose la balanza para el lado de los empresarios y van a perder su capacidad de negociación. Pero el eje de los planteos nuestros no están por el lado de negociar por rama o por empresa, están por el lado de considerar las empresas como unidades económicas diferentes y no someter a las empresas más débiles de cada rama a las reglas que pueden aceptar las empresas más fuertes de cada rama que suelen ser las que negocian. Son cosas muy diferentes. Someter a un pequeño diario del interior a las mismas reglas que los grandes diarios de Montevideo. ¿Y eso no implica decirle a los trabajadores o al PITCNT que se supone que representa a buena parte de ellos, que uno sabe mejor que ellos lo que es bueno para ellos? No, no significa simplemente ofrecer una mejora que además ha estado en discusión todo el tiempo, no es un invento. Hay un proyecto de ley ahora enviado por el Poder Ejecutivo del Parlamento porque esto es una de las conclusiones inevitables cuando uno ve la rigidez que tiene nuestro mercado laboral y cuando uno ve que en general la desocupación golpea más en las micro, pequeñas y medianas empresas que en las grandes. Pero vos como ex Frente Amplista, ¿entendés que si el Partido Nacional o lo que hoy es la oposición hace planteos de este tipo a alguien en la izquierda, en los sindicatos, le genere cierto temor de que la balanza se vaya para el otro lado? El decreto de la ocupación, primero que nada, está interdicto desde el punto de vista internacional. La OIT está diciendo que ahí hay un problema a resolver. Yo creo que esto puede ser discutible, pero en definitiva nosotros estamos haciendo un planteo público claro, lo estamos haciendo antes de las elecciones, no nos estamos descolgando con algo raro. Puede haber algún sindicato que le moleste, puede haber alguna medida, pero me parece que en todo caso no van a ser medidas mayores de las que hubieron durante los tres gobiernos Frente Amplista cuando los sindicalistas entendieron que se estaban vulnerando algunos de sus intereses. Entonces, querer decir que si viene un nuevo gobierno de otro signo, vamos a ir a una situación de convulsión social, me parece que es abonar ese campo del miedo al cambio, que es lo que se está tratando de generar. Se está tratando de, digamos, de paralizar a la gente. A mí me preocupa enormemente porque se está formando la próxima generación de jóvenes funcionarios en este país. Aquellos que piensan que mejor cuidar lo que tengo que aventurarme a transformarlo en algo mejor porque capaz que hay algún problema en ese proceso de cambio. Me parece terrible eso. Bien. Gonzalo Mujica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.